Hola, bienvenidos al curso de creación de audiovisual para redes sociales orientado por la Escuela Audiovisual Superlativo con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia. Soy Yuri Tatiana, él es César Trujillo, él es Ángel Cerón y los tres estaremos acompañándolos en este proceso. Este es el primero de una serie de encuentros en el que abordaremos temas como apreciación audiovisual, lenguaje audiovisual, géneros audiovisuales, construcción de historias, creación de personajes, diseño de producción, manejo de recursos técnicos, edición de audio, video, entre otros. Hoy empezaremos con el audiovisual en las redes sociales. Las plataformas más usadas para las audiovisuales son YouTube, nos va a permitir colgar videos de gran extensión y con diversidad de contenidos. Twitch, que si bien es muy parecida a YouTube, va dedicada principalmente para gamers. Instagram, que aunque originalmente está construida para imágenes, nos va a permitir subir videos. Facebook, es una plataforma que nos va a permitir enlazar nuestros videos con toda nuestra comunidad. Y la nueva, TikTok, que va a ser muy divertida para esos pequeños videos donde nos vamos a reír mucho. Entre los tipos o categorías de videos o de realizadores de contenido, vamos a encontrar los que se dedican a hacer unboxing. Son aquellos que se encargan de destapar esos productos y ver qué hay en el contenido. Nos lleva un poco a esa experiencia de abrir la caja. Otro, están los creadores de contenido formativo. Son aquellos profesores o académicos que hacen contenido, ya sea para aprender un oficio o para aprender un arte. También están los favoritos, que son muy divertidos porque los YouTubers nos muestran lo que ellos han comprado últimamente y lo que ellos más les gusta utilizar. Están los retos que se dividen entre las preguntas y los retos de acción. Entonces, los que están en la categoría de preguntas, son series de preguntas que se van dando y el YouTube va respondiendo. Se puede conocer mucho más a este personaje. Y entre los retos de acción, están meter la cabeza en el balde o levantar una silla. Otra categoría están los halts, que son los recorridos que hacen los YouTubers por tiendas o por hoteles o por su propio armario o por su propia casa. Y nos muestran qué es lo que ellos han comprado, muy utilizada para hacer videos comerciales. Si bien existe una gran variedad de aplicaciones para edición de video, nosotros les recomendamos una muy práctica y muy liviana que se llama InChoc. Lo invitamos a que lo busque en el Play Store o en el App Store y lo instalen. Su uso es muy sencillo. Al inicio nos dicen que si vamos a editar video o vamos a editar fotografía o incluso un collage. Para este caso vamos a editar un video. El siguiente apartado que nos da son la colección de videos que tenemos alojados en nuestra. Seleccionamos los videos que vamos a editar y damos clic. Una vez seleccionados los videos y en nuestra línea de tiempo, podemos editar video, escalarlo, podemos poner música o incluso podemos poner divertidos stickers. Para exportarlo es muy fácil. Le damos guardar y esperamos unos minutos a que termine el proceso. Otra de las categorías es las comedias y parodias. Estas comedias y parodias usualmente se vuelven virales mucho más ligero que otras tendencias. También están los videojuegos o los videogamers que usualmente trabajan sobre Twitch o YouTube. Y pues a nivel mundial ha tomado mucho auge. Están los videobloggers o los bloggers que son opiniones de personas a partir de eventos o sucesos que les han pasado a ellos. Los tutoriales que son el paso a paso para explicar o enseñar algo. Por ejemplo, a cómo maquillarte. Y están las reseñas de productos que es muy similar, muy parecido al unboxing, pero después de haber utilizado el producto ya se muestra las ventajas y desventajas del mismo. Hay una comunidad que ha tomado mucho auge que es el BookTuber. Son personas que han leído libros y sin hacer spoiler hablan de estos para atraer a más público a que lea. Los esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Chao!